Marcos, el peruano en UFC, dejó muy buena impresión, llega en septiembre pasado al Dana White Contender Series y realmente esto es lo que sucedió Hola mundo, bienvenidos, yo soy Cristian Núñez y en esta ocasión, como ya lo dije en la introducción vamos a estar hablando del peruano que más reciente ha llegado a UFC y se trata de Daniel Marcos estamos hablando de que este buen peleador, excelente peleador, ex campeón o campeón y con varias defensas en Esparta, en 300 Esparta, en Lima, Perú, en su tierra natal ha dejado muy buen sabor de boca a todo el mundo en UFC, comenzando por el Dana White Contender Series donde arribó en septiembre pasado enfrentándose a Brandon Lewis, vimos que gana una decisión pero definitivamente fue un despliegue como todo buen artista marcial, como todo buen striker rodillas, front kicks, buen pateo, un jab señores que parece un rayo de luz como lo despega el jovencito Daniel Marcos y tiene muy buenas proyecciones, desde el Contender Series le gustó al señor Dana White y definitivamente, como dije anteriormente, ha dejado muy buen sabor de boca ahora, debutó en el UFC 283 contra Simon Oliveira y fue totalmente bestial señores, un plan bien marcado, excelente defensa de derribos desconcertó totalmente a Simon Oliveira tuvo muy buenas combinaciones le metió un combo en un momento determinado a Simon que ni en el juego de Street Fighter señores, derecha, izquierda gancho a la zona media, pateo al high kit eso fue, eso fue espectacular de verdad que sí, y en ese momento ya comenzó totalmente fuera de sí, fuera de su game plan totalmente frustrado, Simon Oliveira tratar de ir bien intenso, bien predecible a los single legs, a la defensa de derribos no pudo más, hasta que finalmente vino y pudo conectarlo con una middle kit que definitivamente le sacó el aire a Simon Oliveira en un UFC 283 en tierras extranjeras en un territorio tan hostil como esos irresponsables fanáticos brasileños no, fanáticos de Río de Janeiro bastante irresponsables que son bastante falta de respeto como le faltaron al respeto a Davidson Figueredo como le faltaron al respeto a un Global Techeira pero eso es harina de otro costal tenemos que hablar de eso y creo que vamos a tocarlo en un clip más adelante y finalmente señores Marcos tiene buena sensación para permanecer en las 135 libras ya solo es cuestión de tiempo para que comience a subir en la división vamos a ver que se puede presentar presentar, tenemos, teníamos una sensación peruana como lo es o tenemos que es joven aún y está también en buena edad para mantenerse en el top de la división como lo es Claudio Pueyes lamentablemente tiene que ajustar muchas cosas tiene que arreglar ciertas situaciones en su game plan porque se vio muy mermado en su última presentación vamos a ver cómo vuelve el niño Pueyes mientras tanto todo Perú tiene los ojos marcados en este gran golpeador como lo es Daniel Marcos ¿Creen ustedes que Marcos tiene los skills, la capacidad, el material colgante o pedigrita quizás como quieras llamarlo para ser un top de la UFC? me gustaría saber tus comentarios y te pido que lo hagamos de la mejor manera y más objetiva posible para así mantener un debate con altura yo soy Cristian Núñez por favor te pido que te suscribas a nuestro canal actives la campanita de las notificaciones prepárate que lo que viene es una revolución comunicacional de las artes marciales mixtas en español así que nos vemos en la próxima ¡Oss! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!